Gracias por ver el video Ni las gracias porque estabas sin contrato Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar Al imbécil de tu jefe, un minuto más Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, no encima de todas las cosas Son mis amigos Licia fue a vivir a Barcelona Y hoy ha venido a mi memoria Claudia tuvo un hijo que guíe y los demás Ya no sé nada Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Fíjense, aquí está el expresidente Y este es un fascista Este es un fascista Que además apoyó el golpe aquí El golpe, el 11 de abril fue apoyado Por el entonces presidente español Que es un fascista Ese es de la calaña de Adolfo Hitler Es un verdadero fascista de la extrema derecha mundial La calle de George Bush Un verdadero vacayo Un tipo que da asco y da lástima Le refiero al expresidente José María Aznar Si lo que da es lástima y asco Bueno, entonces, fíjense lo que ha dicho Y yo creo que anda medio loco Chávez lo tiene loco Fíjate Ahora anda, este viernes llamó Dice aquí la prensa, esta noticia Llamó este viernes Él a Estados Unidos Le dice un llamado a Estados Unidos A Europa Y a las democracias latinoamericanas Según él A cerrar filas Para derrotar Al socialismo del siglo XXI Promovido por Hugo Chávez Fíjate lo que dice Aznar América Latina es una gran Una parte importante de Occidente Dijo Aznar América Latina Una agenda de libertad Si América Latina es una parte esencial de Occidente No podemos permitirnos el lujo De dejarla en manos de regímenes totalitarios Ignorar el futuro de esta región Sería un grandísimo error El objetivo común Dijo Es derrotar el socialismo del siglo XXI Hicimos lo correcto cuando emprendimos las políticas de empleo y de crecimiento económico Hicimos lo correcto cuando propusimos reformas para la calidad de la enseñanza Hicimos lo correcto cuando hicimos la reforma de la justicia Pactada, por cierto E hicimos lo correcto cuando conseguimos sentar a España en la mesa de los grandes de Europa También en ese momento hicimos lo correcto Porque este programa que le está presentando Mariano Rajoy Es de aquellos que cuando gobernaron dejaron a España sin déficit Con empleo Con menos comandos terroristas en la calle Y sin ninguno en las instituciones Somos Les podemos decir Somos los que no robamos Somos 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 los que hicimos de España Un país que contaba Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tu mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tu esperas por mi Aumentan los latidos De mi corazón Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Sin ir a libertad Guárdate tu miedo Y tu vida Porque hay libertad Sin ir a libertad Y si no la hay Sin duda la habrá Libertad, libertad Sin ir a libertad Gentil, libertad Guardate tu miedo Porque hay libertad Sin ir a libertad Y si no la hay Sin duda la habrá Libertad, libertad Sin ir a libertad Guardate tu miedo Y tu irá Porque hay libertad Sin ir a libertad Y si no la hay Sin duda la habrá Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay sin duda la habrás. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay sin duda la habrás.